En la ciudad y el corazón arde la misma llama. Hizo aquí una labor realmente encomiable, enorme. Le dio mucha importancia a la representación de Cuba y al diálogo que esa representación tenía con la cultura mexicana. No pasa un día sin que no haya alguien que me hable de su encuentro, sus encuentros con Fayad, de lo que hizo Fayad, por ejemplo, para la promoción de las artes plásticas, de su diálogo con los pintores mexicanos de ese momento. Son decenas de amigos mexicanos de las generaciones mayores que los recuerdan con mucho cariño y como ellos, los jóvenes de entonces, los que empezaban, sentían la necesidad de ir a encontrarse con Fayad, porque era como encontrarse con un hermano mayor. Es un buen pintor, sin duda ninguna, pero en mi opinión él era poeta por encima de todo. Incluso en su manera de ver la vida, aunque la estuviera viendo con la idea de pintar un cuadro en imágenes, siempre era la poesía quien le dictaba el proceder, cómo tenía que comportarse. Y siempre que hago una tertulia, que la hago con frecuencia, iniciamos esas tertulias con una lectura de poemas de Fayad. Es decir, hemos leído muchas veces, sobre todo de los puentes. Yo estoy convencido que de alguna manera él sigue habitando la ciudad, él sigue habitando la casa, él sigue habitando la poesía. Por lo tanto, ese diálogo que yo establezco con los jóvenes a través de su lenguaje, a través de su poesía, lo está haciendo él también. La idea que tuve desde que acepté venir aquí era mantener de alguna manera en mis posibilidades pues el legado de Fayad. Fayad Jamiz, 27 de octubre, aniversario 90 de su natalicio.